¿Qué tenemos por aquí? Respuestas imposibles de preparar A ver si es verdad que son imposibles Yo diré si es imposible de preparar O puede estar preparado O hay puentes Supongo que serán respuestas directas Porque si son de minuto a minuto Se pueden preparar Porque te las puedes pensar Vídeo de Guillermito ¿Por qué? Porque hay que tocar el violín Hay que tocar el violín Trarararararam Vení salida Mejor que la cara Se tape porque soy un suicida Ah, vale En la pista va sin vida No me insistas Con punto de vista Soy judín y todo un escapista Yo, dice que judín Y primín y mi Y ni vi Está guapo porque la terminación Es una terminación un poco rara Sabes lo que te quiero decir Es una terminación rara Y él pues rapea Pero al final Que tiene que ver judín Y con Skype The Limit, bro Que yo te inyecto primero Como penicilina Inyectada en el trasero Tu inyección No me ocasiona un agujero Más si yo he crecido En un barrio de crackeros Pero tú no eres un crackero De crack cero Junta con rappers Pero no es rapero Pero no es rapero ¡Strike! ¡Ya no lo ves! ¡Strike! ¡Que gane! ¡Que me traiga strike 3! ¡De canalla! ¡Rota el viento! ¡Tiene la agalla! ¡Se sacó la polera! ¡Ve que está en la playa! ¡Perdiste la polera y perdiste la batalla! Esto es increíble, bro Esto ni en los mejores sueños Puede pasar, eh O sea, bro Que tiene un imán la camiseta ahora O sea, es que es una barbaridad, bro Esto no tiene sentido Mira, mira, mira como sprinta Mira como sprinta en el sitio Cuando jugaba a fútbol Yo de pequeño Me hacían el sprint en el sitio Eso es No tiene sentido, esa Yo quiebro con sandía mierda Si querés te presto un poco de mi hierba Fumala Que papo te recuerda Parece tragasable con los cables No con cuerda Ey, no con cuerda Estoy contra la cuerda Y aún así tirado a mollo loco a hacerte mierda Para que aprenda No me sirve esta verga Yo pego unas macaratas Me parece una mierda Ah, pensaba que se le iba a fumar, bro ¡Fumón! Se hace el drama ¿Quién era el careta? El MKS no vea No sé cómo no se le ha salido un hombro A ver celebrando una rima nunca Por ellos No me cabe la gente estúpida Les pateo la cabeza como hooligans en un ringan No te gusta mi equipo No debes adelantar No me gusta tu equipo Gracias por preguntar Eso es al momentísimo Mira, es muy bueno lo que narras Yo podría cantarte incluso con guitarra Es muy bueno el veneno tío Siempre suelta buenas barras Pero que o que seas Javier Nunca serás Javier Ibarra Yo no soy Javier Ibarra Soy la parra de Javier La que tú escuchas en la barra Mientras te bebes la jarra Vives en la parra No las fallé Yo soy el barger Ten cuidado con lo que narras Mira Qué sin sentido la patata, bro La patata deluxe Me parece perfecto Lo que le ha hecho a mi equipo Yo cantito y no pierdo Porque yo no soy este tipo Soy un caza fantasma Dentro de un pueblo maldito Veo y me oriento mejor Cada vez que escucho los gritos O con su novia Se orienta a poquito Este tío cuando está en su prime Es mi favorito del mundo, eh Del mundo mundial, bro Pasa que es bastante irregular Pero cuando está Es el Joao Félix del punchline Pero cuando está inspirado, bro Bleh Mene pidiendo comida Y me sentí mudo Me quedé en blanco Como con un estornudo Dije Soy bueno, dudo Y me di cuenta más Que gordo forro Yo era un gordo pelotudo Y crecí Y evolucion Te acabas de pasar Sos un gordo pelotudo Y lo acabas de demostrar Cuatro años Y no sabe el recurso Mi pana Ahora no sabe el formato Por eso no gana Y bueno Tenés un rapero Callás pibito Ey Mejor cerrar el pico El día del niño Me trajeron a mi juguete Favorito Es verdad Y lo tengo acá Es para vos Para tu hermana Y para tu mamá Eso aparte de súper faltoso También da a entender Que tiene un buen rabo Litquila Tiene pinta de tener Un rabo grande Pero eso Porque si con eso tiene Pa' él Pa' su hermana Y pa' su madre Pa' los tres Cuidado Cuidado Buena cola Ahí está la silla Ahí está la silla Que le voy a joder Oye mister Préstame esto Ven Ahora te golpeo Con la silla Como si fuese W W Eh Pero vuelves a cagarla Me pegaría con la silla Si pudiera levantarla Pero al final Yo te humillo Utiliza esa silla Pa' sentarte en el banquillo Estoy haciendo pasilla Porque eres un su normal Te cuenta que no lo sabes prender Yo siempre me tiro menos Porque me encanta sorprender Si Tense cuenta Esto empezó en mi fiesta Me encanta sorprender Y es la segunda sorpresa El viejo perro Yo no me enrosco Tense cuenta Esa muleticha la conozco De falta de respeto Ya se sabe Quien ha prendido del dedo Quien ha prendido del dedo Medazo de topo Saberon que vivimos nosotros Rampiaron en el cine 6 años Que el igual no nos pide ni un voto Que las razas nos traten de croto Que nos traten de choto Esta me encanta A salir en el cine Que me pidan voto Esta me encanta Está bien Lindo Interesante Nosotros hicimos lo mismo Agregale 10 años antes Esta me encanta bro Me encanta Decime uno que lo copie Y darme argumentos Que si cuesten el doble Que si tengan algo que ver No solo sople No digan las cosas por atrás No sea tarde Ni su pautano O también naz Gaseloide Y todo lo de España Querían más Copias a todos Yo comienzo a cuela Yo soy rap Pero sin crearme un cazaflán Es una insignia Y yo represento Como siempre a mi familia Simbas dignas Insignias Pida papo MC Pasé la línea Justo antes del dado Había venido Buzz Lightyear Yo no había visto Ese muñeco de Buzz Lightyear Con esa cabeza El gazir El peluche de gazir Lightyear No quise escribirla Justamente yo te genero un impacto Por recién quisiste tirarla Y sacaste cuatro Mirá como te cabe Seis Gato Gato ¡Uno! Decide que en la crita ¡Uno! ¡Uno! La precuncia de la duda Toma la gente palpita ¡Sí! ¡Así que vengo yo al soneto! Este es de los momentos más mágicos De los últimos años del frío Miren ¡Eres papo mi objeto! ¡No! Y Tata me dice No Ya tu edad las vivía Ganaba y la rompía en la nacional No sé si parece Tata o mi tío en una cena familiar Sí, pero tu tío seguro no fue campeón nacional ¡No! ¡No! Tu tío tiene un sobrino que es muy pelotudo y lo hace muy bueno ¡No! ¡No! Mirá como se mueve Mirá como se mueve el cagón Mirá Tata Vas a descender Pero capaz te ganás un papel en una peli de ciencia ficción Y se llama Saina y un día será campeón Y está protagonizada por mí Y tu papá no sé quién hace Pero bueno, no importa ¡Vamos! Así que cómo me va a ganar Si yo te voy a dar una peli espectacular ¿Queréis comprar su libro? Resulta tan patético Que es como una chute Os cuesta cinco céntimos ¿Os cuesta cinco céntimos? Si no, no sabes contar Sabes cómo te fundo, colega Si quieres la ayuda te llega Blon, cuatro compases Y tengo cuatro chutes Te quito una ¿Cuántas quedan? ¡No! Esa en verdad fue casi Me dolió casi más Que cerrar los Gteblon Esa fue muy buena, bro Muy buena Que tú no me lo pones Y ya no lo sabéis Se acabó tu tiempo en rap Ahora dedícate al skate Cómo suena ese skate Yo si fuera el Mau Me hacía un beat Sampleando el ruido del skate cayendo Porque si sé hacerlo bien Y si quieres le doy vueltas Y le caigo también Pero ok Hermano Tú inténtalo Pero sé que no tienes habilidad Así que no te preocupes Traje casco de seguridad Y además Le voy a meter la salchicha a este ojete Este chihuahua se acaba de convertir En un perro caliente Tranquilo Güey Pero por qué gritas Eso no me espanta Ni tampoco me agüita Pero no hay pedo Porque eres mi compita ¿Vieron el truco? Dice que el lobo me dé la patita Bastiano te dice lo impresionante Es que a Benet Esa batalla no lo definió Menos mal Puedo sobreponerse a otros Los hubiera perseguido toda la vida Eso es verdad Bastiano Estoy contigo Este tío se tiene que quedar en la liga bro Y hasta ya lo he dicho Las palabras no tienen precio Vamos Grande Que era roquero Soy roquero Rapero Cumbiantero Gordo Forro Fumachurro Exvalopero Soy la bestia Tengo lo que quiero Empecé de abajo Y ahora me cago en el dinero Cago en el dinero Pero Jesús Careta Y que voy a medir siempre 1,70 Serena no me da igual Pero ser tan alto Y no tener nada en las venas Es alquilar el Bernabéu Para que entre en el Cartagena Ha dicho que mide 1,70 O se ha motivao mucho O le da la absenta Tiene adicciones raras Que nunca nos cuenta Pero bueno Así son los pitufos Eso dice la leyenda Que yo Que yo tengo adicciones Que no cuento Joder No me vengas a hablar tú a mí De las adicciones Javier Si encima hablando del crecimiento En tu cuarto hay plantas Que ellas sí No paran de crecer Joder En tu casa la primavera es eterna Parece el verano de Finias y Ferb Vale hermano Es verdad que tengo plantas Que fumo mucho Y que en eso soy el líder Y como eres un enano Si quieres te alquilo Pa' que las vigiles Me quedaban dos Pero ya está muerto Así que si quieres ahorrártelas Eh hermano Yo empecé hace mucho tiempo Tú empezaste cuando Esto estaba de moda Tú bajo la luz De estos focos Y yo bajo la de las farolas No joder las farolas Es verdad eh Que ahora Viendo los perspectivas Es verdad lo que dice Ok 2020 Se nota la posición Dominante de Bennett En esa batalla Sí se nota Como un hermano mayor Echando de la bronca Al hermano pequeño Porque se ha dejado La nevera abierta bro Tal cual Es así Entonces que Se repite este fin De esta final Cuidado Sweet Pain Yo Sweet Pain Lo veo motivado Creo que puede llegar A la final O Mecha O Mena Que es que cualquiera Pero yo creo Sinceramente Creo que se va a repetir En la final De estos dos ¿Por qué? Porque son los dos mejores Chavales Es que es así Es que es así No hay más Estos chavales juegan A un nivel superior Dentro de esa liga ¿Sabes? Que de momento Solo tienes tres ¿Acaso esa no la ves? No te la hace más de Madrid Sería la copa En la que te tendría que pasar Mastican todos los demás Tío Por cierto Saludos 5 Sabes que yo estoy en lo cierto No ha habido ruido Yo estoy en lo cierto Decirme Durante su patrón Quien ha muerto Su talento ¿Cómo? Está claro y manifiesto ¡Mete un gol en los minutos de descuento! No me importa Porque la verdad Soy bueno Por eso que yo no meto nada No puedo matar a esta mierda A todos estos raperos Te puedo ganar Incluso siendo tan bueno Que no tengo que rapear Con esta weá Te dejo en el En el Y yo te mando pal Es así Me encanta esa Porque así de simple loco ¿Por qué me gritan tanto? Si es que tiro esas rimas por debajo No me escuchan tanto Este había antes quedado primero Y se supone que tenía un viaje para el extranjero También desciendió a la liga Después lo ascendieron Quiero ver cómo termina la novela del freestyle chileno ¿Cómo termina la novela del freestyle chileno? ¿Cómo? Título mundial con teorema como el primero Esa es la novela del freestyle chileno Y vos que sabés mantener una cría Son cosas que no pasaste todavía No todos protagonizan Y nunca conocen mi vida Que hablando del barajas Que seguir porque todo pasa Y lo único que tiene no te alcanza Estamos en tu casa Estamos en tu plaza Y el partido se juega Porque yo quiero Así que dame la gracia Yo no soy de Rosario Soy de Casilda Pero me presentaron mal La cosa es distinta Yo soy de Casilda Con una rima mía Una musa se desvirga La has acabado demasiado mal Te habló mi novia Eso está muy claro Sí, pero no le gusta la sonrisa Fuerza con blin blin No le gusta la sonrisa Fuerza con blin blin ¿Y qué es lo que le pone? ¿Tu cuerpo de mal a ti? ¡Noooo! Una cosa para ti Ahora monge me la polla Que en inglés se llama Moriré por la música Es el código de Avicii Moriré por la música Es el código de Avicii Es hasta guapa, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Tres, dos, uno! Me saca la lengua Intenta intimidarme Ha cogido las costumbres De su puta ¡Noooo! No se le encanta No por pena Porque ya se la sabe Yo le paro la batalla Y digo Por favor, sigamos Me gritéis luego Y él me para la batalla Y hace ¡Noooo! Tendió a fuego Los minutos libres Habéis acordado de este memo Cuéntame ahora Quién es el que tiene problemas de ego ¡Todos! ¡Así se acaba! ¡Así se acaba! ¡Tra, riara, riara, riara! ¡Todos! ¡Ria, riara! ¡Todos! ¡Ria, todos! ¡Tra, tria, tria! ¡Todos! ¡Todos! Como siempre Gran vídeo del bueno de Williamette Eh, eh, eh Buceando en, 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 en Las entrañas del freestyle mundial